El Ayuntamiento de Gines ha comenzado esta semana los trabajos de creación de nuevos reductores de velocidad y pasos de peatones sobre elevados y la adaptación de algunos de los ya existentes a la nueva normativa vigente. Los trabajos han comenzado en la barriada de Santa Rosa, en concreto en las calles Virgen de Lourdes y Virgen de los Reyes, donde se están creando nuevos reductores de velocidad en respuesta a una demanda vecinal. También está en proyecto la creación de este tipo de infraestructuras en los alrededores de equipamientos con alto tránsito de peatones como el Colegio Ángel Campano, el Consultorio Médico o el Parque Municipal de Las Brisas. Además está previsto actuar en la Avenida del Torrejón, Avenida del Deporte y en las calles Manuel de Falla, Manuel Fondeanta, Luis Cernuda y Ramón y Cajal, entre otras. El coste total de esta actuación, que está previsto que dure unos tres meses, asciende a 36.900 euros de los que el INEM financia 23.000 euros destinados a la mano de obra y el Ayuntamiento aporta el resto, dedicado tanto a la adquisición de materiales como a la contratación de mano de obra. Con todo ello se pretende adecuar a la nueva normativa vigente los reductores de velocidad y pasos de peatones sobrelevados ya existentes, así como la creación de otros nuevos a petición de los vecinos de distintas zonas de nuestra localidad.